En el transcurso del día y tiene que ver con Marcelo Robledo que él publicó mirando a lo lejos. Dice, a ver, ¿qué les dice esta fotografía, esta imagen? ¿Será que está cerca del tigre? Porque la siguiente imagen es un recuerdo del campeón 2004. Y él dice, qué lindo recuerdo. Y ahí está el plantel de aquella época del tigre, Eric. El de la impugnación, ¿no? Por Robledo mismo, contra Oriente. ¿Te acuerdas, no? ¿Le está sonando el teléfono? A ver si habrá comunicado la gente del tigre con Marcelo Robledo. Le vamos a preguntar a él. Estamos en comunicación con el profe Loco. Qué gusto saludarte, Marcelo. Bienvenido a Laboratorio Fútbol. ¿Cuán cierta la posibilidad que llegues a Die Strong es? Buenas noches. Eric, buenas noches. Un saludo para vos, para todo ese tremendo equipo de trabajo ahí. Así que acá estamos tranquilos, mirando nomás un poquito, escuchando a ustedes y disfrutando, disfrutando que estamos por aquí laburando juntos. Bueno, a ver, contanos cuál es tu realidad. Marcelo, se ha comunicado contigo la gente del tigre. ¿Hay algún llamado por ahí? ¿Alguna oferta, propuesta, interés, posibilidad? No, la verdad que no, para nada. No, no hay nada. No he hablado con nadie. Todo es pescura, no más como siempre. Pero no, no, no hay nada. No hay nada cierto de por ahí lo que uno ve en la radio, todo eso ahí. Por ahí, la verdad que no. Para ahora, nada. Y, perdón, ¿te dio nostalgia realmente el tigre para tu publicación? ¿Cómo podemos leer esto, Marcelo? No, la de mirando a lo lejos fue una foto que tenía de independiente. Y siempre dije, mirá, hay que mirarla ahí porque, como siempre digo, soy una persona que trabaja mucho, estudia mucho de lo que hago. Y todo el día estoy pensando y viendo. Después la foto me la pasaron hoy, justamente la foto, un chico. Un chico de la paz me la pasó. Me dijo, profe, ¿se acuerda de esto? Lo que yo sí la tenía y la subí, pero con nada de especial. Solamente un recuerdo muy lindo de esa época. No, seguro. Mirá cuánta gente del tigre te extrae y te recuerda, Marcelo. Loco, ¿cómo estás con el Macará? Ah, contanos tu presente en este momento. ¿O ya fue? ¿Cómo era la cosa? No, no, ahora estamos en libertad. Ah, en libertad, perdón. De segunda división. Macará un equipo de segunda división, de cual tomé una decisión aquella vez loca de irme por cuatro partidos que no me ganaba. Y habíamos empatado y ganado. Y, bueno, ahora estamos en libertad. Un equipo de primera división, un equipo nuevo. Estamos peleando. Arrancamos la segunda etapa el día viernes con MLE. Empatamos. Somos un equipo humilde. Pero, bueno, para la parte, para nosotros nos viene bien. Para salir, estábamos en la zona de descenso. Ahora estamos saliendo de a poquito. Así que, la verdad, contento. Como siempre digo, contento de disfrutar lo que me gusta y seguir aprendiendo. Y estar en una liga que uno aprende bastante el día a día, ¿no? Profe, qué gusto de saludarlo. Muy buenas noches. A ver, más allá que no hayan tenido una comunicación, oficial, el Tigre, para ver el reemplazo de Formosinho. ¿Es algo que les generaría ilusión? ¿Dejaría lo que está haciendo ahora en Ecuador para agarrar al líder de la Liga Tivo? Carla, siempre me pones en aprieto. La verdad que soy sincero. Por ahí tuve otra llamada de otros equipos por ahí. Pero, para mí, personalmente, por mi misión de trabajo y el proyecto que tengo de seguir creciendo, primero, digo que no me llamo a nadie. Y segundo, si tengo una posibilidad de que me puedan llamar, para mí sería muy difícil decirle no. Sería muy difícil. Creo que vería la solución para poder arrimarme. Primero, que siempre lo dije, que tiene un gran plantel el Stronger. Tiene muy buenos jugadores. Y creo que con un empujón, quizás porque no viene jugando tampoco de mal, sino que con un empujón anímico, fortaleza quizás de uno que tiene, capaz que se puede lograr el objetivo que ellos quieran. Loco, querido, ¿cómo andás? Gracias, Néstor. Néstor me llevó esa fotito que está ahí porque Néstor me llevó también. Escuchame. A ver, ¿te gustaría dirigir al Tigre? ¿Te sentís capacitado para dirigirlo? Me siento capacitado y me encantaría, obvio. Qué titular, ¿no? Sí, la verdad. Bien, a ver, entonces, sala de espera, loco, a ver, no sé si suena tu teléfono, pero ¿estás siguiendo la Liga Boliviana? ¿Estás pendiente de lo que ocurre en el país? No, sigo todo, digamos. Yo, como siempre digo, a mí, no me dicen a mí que vengo, soy argentino, nada, por la duda de acá. Yo vengo del fútbol boliviano, soy boliviano. Entonces, estoy todo el día, veo todos los partidos, el fútbol, lo vi a Strong en la noche, sigo a los independientes, sigo a todos, sigo al fútbol boliviano el día a día, digamos, estoy empapado de lo que pasa, todo. Y la verdad que lo veo porque me gusta y me apasiona y soy un fanático también. Siempre digo que salir de ahí tengo que estar empapado el día a día, ¿no? Chicos Sports.